hola hola amigas y amigos bienvenidos a nuestro canal de lupe jose vlogs en español y como miran estamos acá en una casa se saben que jose me trae siempre bueno estos estos días me ha traído mucho acá a las casas donde trabaja nada más para distracción si son nuevos por aquí suscríbanse regálenos ese like activen esa campanita y miren les voy a enseñar aquí la casa que está aquí y obviamente es como tipo rancho creo que acá es un yo ya me había enseñado un poquito de aquí una bodega vamos arriba vamos arriba para empezar ya mero me caía no hay nada de este lado una casita para poner cosas también bien ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Está aquí! A ver, pues... ¿Quieres subir en la piedra? ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Está bonita acá, mira! ¡Está bien espacioso! ¡Súper espacioso! ¿Esa es la madera que vas a arreglar? ¡La va a poner para atrás! ¡Oh! Porque hay un liqueo aquí en la casa ¡Hey! Pero ya... Ya lo encontramos donde... Oye, dice... En la... En lo fresco... Sí está frío, pero en lo caliente está bien caliente Cuando uno se pone en la sombra... Te pones en la sombra y te da frío ¡Hey! Pones el sol... Te da calor Está bien frío acá... Está bien caliente acá... ¡Bien frío! Se ponen ahí en la sombrita... Se pone bien frío ¿No? Aquí... Ya hay alacranes... So... Ten cuidado... No anda agarrando cosas... Ok... Ya para acá hay alacranes... Muchos alacranes... Y yo nunca pensé que aquí en California iba a haber alacranes... Pero... Palseros sí hay... No, pues sí... Es como todo... Pero dicen que los pájaros... Son una parte fundamental que los trae... ¡Oh! Se los comen... ¿Sí? ¿No sé qué es el dory? No... De que... Como que los trae... Ellos se meten con ellos... Y ellos los mueven de lado a lado... ¿O sí? Sí... Sí... Y aquí es donde... Estaba excavando el otro día... ¿O aquí era? Sí... No... Creo que es una... Una culera... Y me quedé ahí viendo... Y ya de rato... Le gustaba chuchando con alguien... Y que ver un zapote que salí... ¡Oh! Vente, Haseley... Oh, ¿Quieres ir a fuera? Vamos a mirar la casa... Este es el... Master Room... Y aquí hay un Closer... Me imagino... Grande... Acá está otro... Closer... Y me va a tocar... ¡Oh! Este es un Closer súper grande... Y acá... Amigas... Les cuento que esa baña está... ¡Oh! ¡Oh! No puedo ni creer que sea de aquí... Porque todo lo demás está bien limpiecito... Al menos que estaba bien sucia... La casa y no sé... Acá hay otro cuarto... Miren... Con Closer... ¡Ay! También está bien grandote... Miren... En el primer apartamento... Estaba así... Bueno... Mi cuarto estaba más grande... Y el Closer también... Me acordó... Me hizo acordar de... De Closer... Este... Está más chico... Un poco... Está grande también... No está tan chiquito... Y... ¿Quieres un baño? ¿Este baño está limpio? Sí... Ok... Ok... Está la... Entrada de... De... De la... Secadora... Lavadora... Este es el... Un Closer... Otro Closer... Está la sala... Está bonita... Miren... Aquí tenemos... La ventana... La chimenea... Clásica... Bonita... Y... La cocina... Uh... Mis porrillas favoritas... Los gabinetes... Los gabinetes... Están bonitos... Aquí otro Closer... Aquí tiene su propia... Lavadora... Secadora... Y... Acá es para afuera... Hola! 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 Hola, mi amor! Chubby! Chubby, Chubby! Y... Miren qué bonito está... como que las pintaron nomás también vamos a ver que hay acá son como dos salas yo creo una, dos tiene dos salas y aquí está el garage donde del garaje donde se ponen los carros aquí es donde se ponen los carros y si aquí sería como un acomodor una salita y está bonita esta puerta está bien bonita verdad amigas que piensan ustedes de esta casa ok este es el vlog de yo limpiando el baño nomás te esperamos un ratito estaba afuera pero me metí para adentro y y y y y y